Integrantes de Morena y Ciudadanet denunciaron que militantes o simpatizantes del revolucionario institucional incurren en una serie de irregularidades electorales, entre las cuales a través de personal del Servicio Postal Mexicano distribuyen propaganda electoral de su candidato presidencial Enrique Peña Nieto. Llega el cartero y ¿qué trae en su alforja? Trae propaganda, propaganda de Peña Nieto. Y eso está absolutamente prohibido. No pueden los servicios postales mexicanos estar al servicio de ninguna facción política, de ningún partido político. Tampoco se puede portear propaganda política que dijeran ¡Ah, es que traía su timbre! O traía su sello. No, no, no. Max Vega Tato, integrante de Ciudadanet, afirmó que otro acto en que incurren es hacer llamadas telefónicas durante la madrugada solicitando a los ciudadanos su opinión y posible incorporación a Morena y PRD, actos que no son organizados por esas agrupaciones de izquierda. Como otro caso grave citó Una denuncia de los padres de familia de que ahora con menores de edad, tal vez por la desesperación de lograr el triunfo electoral, están yendo a la escuela Raza de Bronce. Y el director, el señor Jorge López Zelaya, el director, permitió el acceso de los activistas del PRI a la escuela y visitaron salón por salón y les dieron un chocolate Carlos V, una caja de cereal y un juguito. Y les dieron propaganda del señor Peña y les dijeron que compartieran con sus papás o con sus hermanitos al llegar a la casa estas golosinas y que les dijeran a sus papás que votaran por Peña Nieto. La candidata diputada por el tercer distrito, Graciela Saldaña, advirtió que como parte de esa campaña negra también está la destrucción y retiro de la propaganda electoral. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vázquez.